muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que los eventos de la agenda semanal de esta semana así si gente como saben esta semana como todas las semanas va a estar llegando una nueva agenda semanal y el día de hoy gente tenemos de la manera anticipada lo que sería pues los eventos que muy probablemente van a estar llegando para lo que está haciendo pues esta próxima semana y muy probablemente lo que está haciendo pues esta próxima agenda semanal que uno les digo que tiene muy buena pinta se bastante genial y interesante para que ustedes se vayan enterando de todo esto que está llegando próximamente en free fire vale gente ya les voy a estar mostrando todo esto a continuación pero antes les agradecería si se pueden suscribir y activar la campanita para que yo les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes están informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo no está suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues bueno mi gente en efecto hoy les voy a estar enseñando lo que tendré haciendo pues esta posible agenda semanal para que ustedes más o menos se vayan preparando de todos estos posibles eventos que van a estar llegando en esta próxima semana la verdad todos tienen muy buena pinta y ya las voy a estar enseñando a continuación vale gente pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los va a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si se pueden venir a ver y apoyar en lo que tendré siendo pues este canal los días están muy chidos los dejo en la descripción y ahora sí vamos a ir con lo que tendré siendo pues esta posible agenda semanal vale mi gente que tiene muy buena pinta y pues bueno mi gente entonces en la parte de por acá tendríamos lo que tendré siendo pues la posible agenda semanal así viéndola por encimita se ve bastante interesante se ve bastante buena se ve bastante chida pero obviamente vamos a analizar lo que tendré siendo pues esta posible agenda día por día o en tu por ejemplo a ver qué cosas van a estar llegando y qué vainas de arena nos va a estar trayendo vale gente entonces comencemos con el día mierda digo perdón el día miércoles ah bueno se me olvida créditos a carlos andrés foro alvarado que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda y pues nada se dice que podría estar llegando el miércoles la posible llegada de lo que tendré siendo pues esa encuadra de awm que pueden ver en la parte de por acá y es que bueno ya se ha confirmado como saben que va a estar llegando lo que tendré siendo pues una encuadra gratis 100% gratis ya les enseño el evento y pues aquí pueden estar observando ya se confirmó lo que tendré siendo una encuadra gratis para el 12 de julio aquí lo pueden estar viendo y pues nada se dice que estaré llegando lo que tendré siendo pues posiblemente esa encuadra de awm que está relacionada más o menos a lo que tendré siendo pues esa encuadra de skins por lo tanto se dice que podría estar regresando no necesariamente gratis pero si posiblemente en un evento de ruleta de token la verdad es una encuadra que la verdad pues tiene bastante buena pinta y se ha dicho que podría estar garen atrayendo la vale gente continuamos el día jueves posible llegada de la encuadra 3 en 1 esto de momento no está confirmado posiblemente la próxima semana garen nos ponga a elegir que encuadra queremos que regrese vale gente si directamente regresa esta de por acá entonces no habría pues una especie de elección pero si garen no trae esa encuadra de awm entonces si nos pondría a elegir y muy probablemente si nos pone a elegir traiga o tres incubadoras o una encuadra 3 en 1 y es que bueno como saben garen en todos los aniversarios siempre ha traído incubadora 3 en 1 desde que se inventó la encuadra 3 en 1 en todos los aniversarios nunca ha faltado la encuadra 3 en 1 entonces para que este año tampoco vaya a faltar ojalá que no y ves aquí tenemos solamente unas skins de referencias que sería la encuadra de diablillos yin yang y lo que tendrá siendo pues una sangrienta pero no quiere decir que necesariamente vayan a estar regresando eso sino que pues pues repito es probable que garen nos ponga a elegir cuáles serían las skins que nosotros queremos que lleguen la verdad pues la encuadra 3 en 1 me parece que es un evento muy bueno está muy épico está bastante chido y lo más seguro es que lo tengamos dentro de mí pronto si es que a garena pues no le da por quitarlo vale gente ojalá que sí ojalá que sí el día viernes tendríamos muy seguramente lo que tendrá siendo la llegada de una roleta de tokens o una torre de tokens posiblemente con lo que tendrá siendo pues estas dos probables skins por un lado tenemos la skin del aniversario 4.0 ahí la pueden ver y por otro lado lo que tendrá siendo pues la skin del día del bulla se han dicho que ambas podrían estar llegando ya como saben garena en estos últimos días ha estado regresando varias armas de anteriores aniversarios de anteriores eventos con lo que tendrá siendo pues este de aquí que fue el aniversario sino sin mal del año pasado por lo tanto pues también hay posibilidades de que regresen skins de aniversarios como lo que tendrá siendo pues el quinto aniversario que estuvo bastante bueno vale gente aquí pueden estar viendo más o menos unas imágenes de referencia de el aniversario 2022 que fue el quinto aniversario con lo que tendrá siendo pues algunas skins y lo que tendrá siendo pues por acá el aniversario 2021 que aquí también pueden estar viendo lo que tendrá siendo las skins y esta vendría siendo la skin que principalmente se dice que podría estar regresando aquí la pueden estar observando una skin que está bastante buena el aniversario 4.0 y garena la podría estar trayendo de nuevo o así mismo lo que tendrá siendo pues la skin legendaria del día del bulla que se dice que garena podría estar trayendo ahí tenemos las dos posibilidades ya veremos cuál de las dos garena termina trayendo pero las dos me parece que son buenas skins vale gente continuamos lo que tendrá siendo pues el día sábado aquí pueden estar observando este evento de torre de tokens con lo que tendrá siendo pues estos puños que pueden ver aquí en pantalla ya está confirmado que estos puños van a estar llegando en torre de tokens 100% oficial 100% confirmado aquí pueden ver lo que tendrá siendo pues la confirmación que sería para el 6 de julio es decir el día sábado en este evento de torre del dragón básicamente sería una torre de tokens vale gente unos puños que se ven bastante buenos y obviamente están con la temática de dragón del septiembre aniversario muy muy chido vale gente en la parte de por acá tendríamos lo que tendrá siendo pues el día lunes la llegada de una ruleta mágica con la skin compañera de esa skin que llega el día de mañana vale gente el día de mañana como saben llega lo que tendrá siendo pues la skin principal del aniversario vale gente que ya garen a la público en esta agenda semanal que trajo la anterior semana aquí la ponen saliendo y como pueden ver el día de mañana sábado pueden observar ruleta de tokens con esta skin principal del aniversario vale gente por lo tanto pues seguramente la próxima semana llegue la skin secundaria que sería la skin de mujer aquí la pueden ver muy probablemente en el evento de ruleta mágica o ya veremos en qué evento lo termina trayendo garena una skin que la verdad pues sea bastante buena sea bastante épica e interesante vale gente y ya por último lo que tendrá siendo pues el día martes se dice que ya para la segunda semana de julio garena estará trayendo lo que tendrá siendo pues estos pumbas angelicales aquí los pueden estar viendo que como saben ya se han confirmado que van a estar llegando dentro de mí pronto garena ya se los estuvo regalando a lo que serían los influencers por lo tanto lo más seguro es que lo vayamos a ver este conjunto de aquí dentro de mí pronto muy probablemente incluso llegue este conjunto de aquí con lo que tendrá siendo pues como tal el evento de fiesta angelical un evento que la verdad pues va a estar bastante bueno va a estar bastante chido vamos a tener el regreso de varios angelicales y pues tiene muy buena pinta y básicamente está vendría siendo la posible agenda semanal digamos es que opinan y que piensan de esta posible agenda en los comentarios yo la verdad la veo bastante buena sea bastante chida interesante y ya verán ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios y pues nada ese sería el vídeo nos vemos próximamente en un próximo vídeo hasta la próxima mención y aparición honorífica para la chama ariks cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao chau